¿Qué pasó mi niño o mi niña? Aquí estoy Listo para el show Bueno, nos encontramos el día de hoy Aquí en la casa del Pieto Flow Porque vamos a hacer el primer ensayo Para, pues ya saben ustedes, el magnoevento Que vamos a tener en Guadalajara Son 250 personas que nos están esperando allá Para cotorrear a nosotros en el Chupi Podcast En vivo, pero hoy se cumple Hoy se empieza A ensayar, a ensayar para ver Cómo va a ser el show definitivo que les vamos a presentar La primera vez, probablemente este video No está saliendo antes del show, sino en un momento Donde ya todos vieron el show Y ya no se spoilea nada, pues me explico Estoy empezando este video para que ustedes vean Cómo se vivió el ensayo El primer ensayo del Chupi Podcast en vivo Aquí está Sí, lo vas a ver Sí, 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 sí Ya, ya, ya Esto es su disfraz, se lo acabo de medir Ah, era que volve el gaso ¿Te gustó? El gaso, la neta ¿Y la masca? No, no, eso no la tenemos el día de hoy Sí El día de hoy nos va a ser Venga, tu madre, qué caliente está Pero en Guadalajara va a estar fresca ¿Será? Sí, yo creo que sí Ojalá La vas a pasar bien, la vas a pasar bien, todo bien Mira Ey, ey, ey Qué guapo estás, papá Aquí el Checho está listo para los controles, Checho Sí Sinfonía Y en visa los controles Ah, perros, así vas a ser, güey Ah, entonces No, tenemos tecnología aquí el Checho Checho Tech Cuando se ríen algo, güey Te deberías poner Checho Tech, güey, un canal De hecho yo tenía un canal así, güey ¿Cómo se llamaba? Checho Tech No No mames No, después, tenía uno que se llamaba Tecno Terzo Ah, Tecno Terzo Y había uno que se llamaba Tecno Chech Tecno Terzo ¿Y qué pasó? Checho Tech ¿También había un verbo ese? O sea, con los unboxings que hace para aquí con el Arcángel Sí Estaría el verga, sasasazo ¿Me explicas? Sí, sí Ahí daba tutoriales yo, pero nunca mostraba el ancho Ahí, ahí Ahí lo borré todo, güey Sí, 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 era, era, era Era incógnito, pues Sí ¿Ya estás ready, Moreno? Ya estamos, vamos a mostrar la intro Bueno, lo que es el sonido, pues Estamos haciendo una prueba de todo De todo Y vamos a descargar audios para que el Checho los tenga listos Y a la hora de algún chiste, algún... Tratar de ambientar como cierta situación Que el Checho ya sepa de que Ah, iba en un trailer Piche trailero de Sonora, viejo ¿Cómo te caes? Sí, 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 sí Ya le va a dar más vida al chiste Pues no voy a decir qué chiste Vayan al show Ah, salve, salve, salve ¿Cómo te sientes? Me siento bien güero flow ahora yo Güero flow Güero flow Güero lax Güero lax El chantang El chantang El chantang, mira No, viejo Aquí andamos Te gusta ¿Así va a salir o qué? No, no, este del prieto Acá, del prieto flow Ah, sí, es cierto Bueno, yo no sabía Pero seguramente Para conocer este video Ya lo vieron al viejo Salir bien, bien ready Era, era, era A ver, qué más, qué más No, no, no Ah, la verga Va a salir como... Lil Wayne Lil Wayne, Lil Wayne Ah, juntas fotos de Lil Lil Wayne Aquí a un lado, Lil Wayne Aquí, ahí Ahí, ahí Mira la foto Prieto flow Yo soy el güero flow Güero flow Prieto flow Checho flow Chango flow Niño flow Y Roche flow Faltó, güey Eh, qué rollo hiciste Qué le hiciste No ha venido Falta, ahorita va a llegar Y la verdad No te escondas Qué le hiciste, güey No, no, yo no le he dicho nada A ver, no quiero ver qué cabeza Hoy, 6 de octubre del 2023 El compa Chay Filmó un video con el compa Roche Hubo un detalle ahí Pues no, no le puedo decir más Porque... Sí, sí, sí Bueno, al final de cuentas No me corresponde Pero, bueno, lo puedo cortar Al final de cuentas Este pedacito Al final de cuentas Al final de cuentas Que se se queda ciego a la verga, güey Al final de cuentas Que puede ser Pero en este video Acuérdate que... No, sí, sí, sí Al final de cuentas Que te valga verga Se calentó Ya te quitó Ya, ya se quitó Ya, ya, ya Ya volví a mi viejo A tu sen Sí, güey Tipo de rancho Tipo de rancho Era el güero flow Era el güero rax Era el güero rax Ay, 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 ay Toma su lápiz Oito, oito Tira ahí la canción, hermano Tira la canción por favor La última La que está sonando La que está rompiendo la calle, mi hermano Tíramela escena Tíramela, tíramela Vamos a romper con esto Vamos a prender Vamos a prender el PR, hermano Esto es la calle Esto es la verdad Andamos a fuego Andamos a fuego Andamos a fuego Esto fue lo que tú dijiste ayer Y hoy te respondí Y quisiste te rebelar conmigo Pero no pudiste No pudiste No pudiste Aquí tengo El Quique Y tú sabes Puñeta, puñeta Tú No me controles No me controles Yo controlo la calle A tu hermana La pongo a dar bola Allá Allá Flow, flow, flow Flow, flow, flow Qué, pie Piesito, pie Piesito 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 El Alfa El Alfa Allá Yo te voy a dar 4k Toma la rola No pones copia No dejo hablar Para que no me troce ¿Te gustó? ¿Te gustó? De verdad, hermano Bueno, gente Estamos jugando Yo quiero decir un mensaje de verdad A toda la gente De verdad La gente que me apoya En estos shows En las películas Estamos en fuego Estamos metidos en las películas Pero mi hermano De verdad Hermano Tú sabes Yo te amo de siempre En mi corazón Tú sabes Te llevo en la buena Tú sabes Venimos de abajo Y de abajo Y de abajo Y de abajo Nacimos pobres Para morirnos millonarios Cuñetas Algo que ustedes no van a hacer nunca En su puta vida Vamos a robar La verbia Que perro te sale Que perro te sale Que perro te sale También humilde Y de repente Tira Si Somos hermanos En la verbia Empanada Es cierto Tú Tira 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 Y Qué Tira Qué Como sería una pelea Entre un ratitonero y un balandrin Y la sequía As ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, cabrón? ¿Qué traes a la verga? Lo que quieras, puñetas. Aquí, bájale huevos a la verga. Lo que quieras, puñetas. A mí me vale verga. Un chica de vista a la verga. Un perro, así se dice, cabrón. ¿Tú lo traes? Estás pelado, mi hermano. Estás pelado. Con un leño. Te vas con los huevos a la verga. Estás pelado. Aquí tengo tu casa, tu carro y todo. Jajaja. 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 A tu madre, esta madre. Jajaja. Esa madre va a hacer video. Jajaja. 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 Peticiones para todo el mundo, de verdad. Los quiero mucho. Estamos en el solisejo. Estamos a punto de llenar soldados. Tu madre, la virga. Jajaja. 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 Mi hermano, él sabe que lo estimo, que estamos en la buena para lo que sea, que estamos por encima de la calle, hermano, de verdad, de verdad, yo te deseo que salgas adelante, que yo sé que tú vas a tener lo que yo tengo, pero el día que tengo es para comer, mi hermano, el bendito papá Dios que está con nosotros, y puñetas. Arcángel, Arcángel, ese es Arcángel, ese no es el waltz a la vez. Ahora sí. ¿Qué te canta? Me canso, te traes hielo en la paga del cuello. No me canso de hacer billetes todos los días, hermano. Chavo. Pues eso, papá, somos chavos. ¿Cuánto, hermano, costaron tu ventadura? ¿Cuánto te costó? ¿Cuál es esto? Si, lo de arriba, pues nunca en tu vida vas a conocer tú eso, hermano. ¿Por qué te digo? Te espanta, hermano. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermano? Es de los pelas, la verdad. ¿Esto salen ahí los kindlewons? ¿Y eso que tú crees que de dónde sale? No, mi hermano, esto sale trabajando. Ay, ya, ya, ya. Moseando día a día, moseando, tirando para adelante. Con mi pana, Miguel, a ver. Tirando con mi pana desde abajo. Nacimos pobres, nos vamos a morir millonarios, cabrón. Qué chingado, mucho gusto conocerlo hoy día con la neta. A mí también nos gusta. ¿Una foto con el viejo, qué? La verdad. Ya. Ahí, efecto de foto. Chiquichiiiii. No se lo voy a meter, pues. Para que se haga más perro, no se lo voy a meter. Oye, güey, pero estaría bien que en el show, al principio, sí, 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 llegara hablando como... Estaría ahí en medio, pues. Hacer el personal. Y que nosotros te siguiéramos el rollo. No sé, ¿te gusta? ¿Ese, ese? No, no, no. Eso lo he visto. No, no, yo. ¿Ese, güey? Te pregunto. No, él. Si crees que estaría bien, al principio, hacer el personaje ese, pues ya que voy a llegar con flow y la verga. Llegar así, pues. Hermano, saludos a todos, bendiciones para todo el mundo. Es que, pues, un cabrón de vela, estamos... Y nosotros, si viste la rollo del rollo, pues. Y a tal de que nos digan, ay, ese yel. Ay, esa cadena, qué rollo, güey. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó, güey? ¿Y esa cadena, cuánto te costó, güey? No, mi hermano, esto son tres casas, tres departamentos. ¡Muy verga! Y dos lagunas, hermano, tres yesquiles. Y cinco pensiones, cinco pensiones. Y nos empiezan a tirar, ¿no? Y nos empiezan a tirar nosotros lo que traemos, güey. Sí, no, bendiciones para todo el mundo, de verdad. Espero que todo el mundo salga adelante. De verdad, papá Dios es muy grande. Me dio la bendición de tener esto. Esto es algo que ustedes nunca van a tener. Pero al final, esto es algo que ustedes nunca van a ver, este... No te vayas a pasar como el otro, la verga. Viejo pendejo, güey. Estamos a la calle, mi hermano. Estamos a la calle, mi hermano, con los pies que estamos rompiendo. Estamos rompiendo la escena, estamos rompiendo los pies, estamos rompiendo los parlantes. Bendiciones, bendiciones para todo el mundo, de verdad. Hay que hacer chavos a la verga. Saludos para mi amigo Poponi que está viendo esto. Estamos montados ahí en la próxima colaboración. Venimos a fuego con el hombre. Está prendido, está prendido. El hombre está llenando todo, pero de verdad, mis bendiciones. Yo lo descubrí antes cuando estaba chiquitito. ¿Qué opina de su compa Roy, por ejemplo, que trae un perfil distinto de usted? Ah, compa Roy, de verdad, mi respeto, mi admiración por el hombre. Está coceando, está haciendo lo que puede. Lamentablemente no se le están dando bien las cosas. Estuvo un accidente por ahí. Sí, tuve un accidente, pero tú sabes, las cosas, hermano, pasan. Y papá Dios siempre era el primero en quemar. Si él quiso, mi hermano, así tenía que ser, mi hermano. Como él quiso que yo tuviera este hielo en el cuello. Sí, güey, es que siempre es raro, pues, como que es una humildad. Pero si él quiere hacer podcast, es que él tiene años viendo esa madre. No puede. Y la podcast es así, güey. De machismo, de culo, no se vea, pues. Bueno, ese es el preámbulo. Ahora estamos a empezar yo supongo y a empezar a... Uh, 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 uh. Ahí está el Chechu ya... ¿Qué pues hombre? ¡Haga el pues hombre mío! ¡Colombianos, colombianos! Es que... Estamos acá parecidos, mi hermano. Tenemos la guapa. ¡Ah, es que vea! ¡Es que vea! Se suele como colombiano así. ¡Ah, cuñeta! Es que... Es que esa cancioncita, mi hermano, me recuerda a la aterrita, parce. Tú sabes, papi, que la aterrita, la aterrita, mi hermano, sancuchito toda la vaina. Así venimos ahorita a filmar para... Ah, muchísimas gracias, Juance. Vea, vea. Eh, mejor dicho, ay, marías pues, mío, mi tete. Para que te diga este pirodo, mi hermano, para que estamos chiquitos, para que estamos chiquitos, mi hermano. ¿Qué te decía? ¿Qué pasa? Que decía él, mi pirodo. No te quieras seguir en radio, pero no. No te cuido, no te cuido. No te cuido. Ya, vamos a darle. Raza, pues hubo detalle con básicamente los sonidos que se van a utilizar en el evento y nos vinimos aquí a Bernie Gallery. Aquí venimos llegando. Aquí está toda la bandita. Ampa Watsky, Chechum, Miguel Lacks y el Chai, ahí está. ¿Cómo? Ah, ya, espera. ¿Cómo? Ya vamos a continuar, Salo. Salimos de aquí y vamos a suponer que esa es la sala. No, no es Miguel Lacks. Obviamente va a ser diferente cuadro, pero... ¿De dónde vamos a salir por nosotros? Yo no lo paso a hacer. Recuerda que vas, te sientas. Mira, cuando salga Miguel Lacks, tú vas a... Ay, verga, cómo te ruge el culo. Porque vamos a ver cuánto tiempo más o menos es en lo que este güey se siente y vamos a dar un tiempo para que la gente de qué, para aplaudir a vos la gente. ¿Sí o no? Ojalá, ojalá. Entonces... Si no aplauden, le vamos a echar al rabo caliente a la verga. ¿Quién aplaudaría un 5 a la verga? El niño igual a Miguel Lacks también. ¿Cómo? Porque nos van a pasar estos dos. Te pasé dos, güey. Intro. Este es todos. El niño es el final. Ah, qué. Este es de todos, pero... ahorita es un cáliz. El Morria me la va a pasar bien como por tiempos. Ajá. Pero ahorita, si tú pones esa... Ya ve, ya ve, ya ve. Sí, bueno. Cuando ya... Acuanta que tú, Miguel Lacks vas a pasar. Vamos a hacer un cáliz nomás. Acuanta que Miguel Lacks va a escuchar eso. Ah, se monta mochila. Se monta mochila y la verga. Ya ve, ya ve, ya ve. Salud a este güey. Para abrir la cervecita. Para que sienta de acá. Salud, raza. Ánimo y la verga. Ok, me agrada. Y se va a sentar. Ok, pausa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como que la raza... Algo colamos un tiempo que Miguel Lacks. ¿Qué rollo? Si está contando. Si, si, si. ¡Royos plebades! ¿Cómo anda mi te va? ¿Está listo pa'l de madre? Con el cual de la muerte. ¿Qué rollo? Listo pa' pitear. Jálele macizo a la verga botella. A tu madre. Jálele un chotoso a la verga en este momento. Te vas a trabar más que la verga que... Verga. Ya que Miguel se sienta y saluda a la raza. ¿Qué rollo plebades? ¿Cómo están? Y que no sé qué. Bien, dale, dale. Dos, tres palabras nomás. Tampoco tendrán estarto. Y ya le picas a otra vez. Y ya es cuando empiezas otra vez. Otra vez se olvida. Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Es normal. Igual lo mismo con este güey y el siguiente. No, pues saliendo ahí del chango. Tira del simio. Tira del simio. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Todo corrido. Ahí está grabando ya. ¿Dónde, raza? ¿Cómo están? Listo pa' pegar la pisteada o qué? ¡Ánimo! ¡Qué rollo raza! ¿Qué dice la plebada? ¿Listos pa' la pisteada? ¡Woo! ya vete loco ya empezaste y otra la cara la cara que bueno así esta oh chicho wey ahora te ganaste a la mierda wey a les ver a la neta wey ni ver a venido wey oye aguantala no es que quiero que en cuanto yo el morro ahí ya meta la otra rola pletoflow 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 que simple ahhh 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 ¡A la verga! ¡Si vino! ¡Si vino! ¡Me robó gente a la verga! ¡Si vine! ¡A llegar! ¡Si vino! ¡Si vino! ¡Pasito! 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 ¿Qué roga viejo? ¡Pum! ¡Ya pasaste! ¡Venga la verga! ¡Qué pasa! ¡Qué trazo! ¡Un vergazón! ¡Claro la machira! ¡Papallaron el primer ensayo! ¡Papallaron el primer ensayo! ¡Ya empieza el programa! ¿Cuánto duro la vas a caer? ¡Cuatro, dieciocho! ¡No como cuatro, diez! ¡Es un cinco ponle! ¡Que el corazón son tum 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 tum! ¡Que traje peor regalada! ¡Que traje peor regalada! ¡Que le dé vergüenza! ¡Qué feo! ¿Cómo te sientes con eso? ¡Bien emocionado! ¡Estamos listos padre! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Vamos a ser chavos! ¡Vamos a ser chavos! ¡Vamos a ser chavos! ¡Vamos a ser chavos! ¡Estoy nervioso en el ensayo! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál? ¡Bien! ¡Bien bien! ¡Bien al 100! ¡Bien al 100! ¡Bien al 100! ¡Bien al 100! ¿Cómo te sentiste? ¡Voy a tapar recalada! ¡Si me equivoco y no! ¡No me vayan a gritar hermano! ¡No! ¡Es el reso! ¡Es el peo! Espero que ya que estemos todos. Pues obviamente ha haber un averborreco. Un cabareteo. ¡Si! ¡De que qué rollo racitas! ¡Si estamos listos! ¡Que le chifren! Muchas gracias por haber asistido. La verdad estamos muy contentos. De las respuestas que tuvieron. Primeramente me gustaría saber. La impresión de cada uno. De ustedes. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo creen que quedó la intro? Ya. Dice su opinión de niño. Miguel. Pero bueno. Lo más importante es. ¿Cómo se sintió la raza? ¿Qué opinas de la intro? ¡Ale verga! ¡Manzanaste! ¡No vale verga! ¡También! ¡Ya tu madre la verga! ¡También feos en persona la verga! ¡Jajajaja! ¡Te gustó! ¡También gordos! ¡Váyanse a la... Así que. La intro. Este. Este es un. El primer intento. Vamos a hacer unos 2, 3, 4. Para ver hasta que salga uno. Decente pues. Entonces ya serían como unos 3 minutos yo creo. Desde el averborreco del público. Pues si lo que sí. Más o menos. Entonces bueno. Llevamos ya 8. Yo quiero saber de dónde nos acompaña la racita. Por favor. ¡Ay! A ver. Interactúa, interactúa. Sí. Me quiero saber de dónde nos acompaña la racita. Porque. No hay pura raza de Guadalajara aquí. Hay gente que vino pues. Hay gente que vino allá de limpa de Costa Rica. ¡Ay! A ver. Toda la gente de ensalado. Que levanta la mano. Nada. De un vergalo. Diez acá. Junto a mi carnal. Toda la gente de Costa Rica. Ay. Puede salirme. Puede ser. Que para ese momento. Que para ese momento. A ver. La gente de ensalado. Un vergalo. No hay pa' que andar. Que le abrazaba su carnal. Le voy a hablar con toda mi carnal. Ah. Ya verga. Hace programa. Hace programa. Hace programa. Sí, gente. Estamos... básicamente por ejemplo si sale bien perro el show esa fue la primera vez salió para ver ya siento sale bien cajeta ese es para chiste y si dinero tiene una reporte de chiste ya lo habrán visto este momento pero un grito no raza llegó el roca tú ya lo viste no su ceja vamos a ver cómo como como luce el rocaférez y hola francisco cómo estás listo para el show te fuiste a la reverga oye pero primero que todo güey cómo estás o sea bien bien pues estaba para la berni güey la anestesión noche pero qué te dijo los médicos pues y todo eso la correa la retina la capita superior ajá pero 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 con cuidados va a cicatrizar pero lo que sí que me lesioné un poquito el nervio nervio óptico poquito no 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 crees que verga ojo no 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 crees que o sea es como cuando te golpean sí que pues sientes el dolor porque te golpearon de la misma y tú dios el ojo pues esa madre un bergazo un bergazo pero así es machín como el canelo que perro te vea que estamos hablando de eso te parece sabe a quién a quién al sandjev el street fighter el luchador el que trae mucho son rojos y si lo que pasa güey fíjate el vídeo no veis el vídeo el chay le estaba diciendo yo al chay dile a la racista que se necesita protección para hacer este vídeo que compramos un casco es que esa madre si hay que tenerle cuidado y yo todo el vídeo con la seguridad el pedo que yo estaba grabando el chai y el chai traía el casco y los lentes y se asomó su compa rosa y yo hice esto me asomé por el orificio chiquito y le jale al gatillo cada vez me explotó aquí en el ojo me tiró así para atrás te pegó un vergazo se gastó ni la verga dijiste y traes como moleto también pues hicimos una práctica a ver a ver nuestra muestra y ahí lo mandó en el grupo hicimos una práctica rocha aquí un ensayo uno no más no está tan difícil fíjate así se me miraba el ojo así como gris güey me dijo el doctor que era por lo quemado pues estaba gris güey se me miraba gris y rojo y me echaron una gotífera y ya después se me empezó a aclarar la retina ya después se me inflamó y ahorita pues ya estoy desinflamadón y estoy quemadillo aquí sí poquito pa' pero por qué nada muchachos ni me ganas oye cuando te pagaron el tiktok por quitarte la ceca igual que el otro y la pestaña no mames güey pero la foto se te miraba más pelo perro pues que se me cayó ahorita que me bañé pues sí 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 ya estaba ya está chamuscado ya estaba chamuscado y pues me tallé la cara güey se me cayó y igual aquí lo que ando batallando es que vea la cosa ves que te tientes güey siento que te duele si güey como traigo las pestañas todas quemadas se me están cayendo y me entran al ojo pues y esa madre está encastroso pues me ya tiene gotas y todo pues los dos gotas para la inflamación para todo sale me gustas dale ay que vas a hacer en el show pintártela no puedo ir una pintadita pues ya para el palote de manada No creo güey, tardó un chingo en salir la ceja Sí, güey, como un mes Ni hablar Practicar, practicar, practicar Hay que hacer chavo Ánimo Ustedes saben que nosotros siempre cantamos una canción Al inicio Así es que el día de hoy Vamos a cantar una canción Yo creo que aquí todos se saben Y si no, la neta, no han pisteado Estas canciones de abuelo Sí, sí, sí Se identifiquen por Hombre, el checho, güey, se ocupa o gana Porque qué, qué, qué La rola, pues, traigo The King ¿La pongo allá? No, no, no Ahí en el show la pone Y ahí cantamos todos El checho va a pesar Nomás la pesa Y la deli De bien que estoy afuera De bien que yo me muera Sé que te vas a llorar Ya después rompemos el hielo Hablando del viaje En general Si llega a pasar algo chistoso O mejor, o sea, contamos anécdotas Vamos a contar cosas recientes Anécdotas personales Y también del viaje Si pasó algo chistoso Si pasó algo chistoso La verdad Entonces vamos a aprovechar el tema del viaje Porque obviamente se habla de amigos De todo ese pedo Muchos en vivo Vamos a abrir la caquita de preguntas Para ¿Hay micrófono en alambre? Allá, chico Allá, chico Yo estoy diciendo que el niño va a cantar Yo no sé si hay micrófono en alambre ¿Qué ha quedado, gente? Este gran ensayo Ay, ay, ay Se me va a robar Vamos a afinar más Se me estaba olvidando grabar Pero me estaba filmando Oye, y tengo también que hablar con el Chicho Machín Para darle como más Más, más Una zarandeada, pues No, no, no No, no, más ¿Cómo se llama? Norte, norte Sí, sí, sí Te lo que vamos a decir Y para que estés llevando De un verazo te van a nortear Tana como va la brújula No Es justamente cuando Estas son como las palabras claves Ok Se vuelve Igual, por ejemplo Aterrizaje Ahorita cuando tú dijiste Por perder Eh, eh, eh Multita, multita, multita 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 Multi, multi ¿Multímetro? Multita, ¿Cuánto? En un minuto ya, mamá Es un minuto más Haciendo bolas de multita ¿Cuál está buena la gozada? Raza, pues ya es un día más Ya estamos aquí otra vez En Bernie Gallery Estamos, pues, esperando Que llegue el compa Roche Y Miguel Axe Multita, va a haber multita Ahorita le voy a filmar Cuando vayan llegando A ver cuál es su reacción De que No se pasen de verga Es el ensayo Ok ¿Qué va a decir Roca? Un minuto de prórroga Un minuto de prórroga ¿Qué va a decir Roca? ¿Qué va a decir Roca? Cierra el otro ojo Es el otro, es el otro Ese, ese Eh, güey Aquí no hay otra sin hacerse, güey Yo llegué Punto algo No hay estacionamiento A la verga Perra madre, güey Me cae gordo, güey ¿Por qué no puedo En otro lugar a la verga? Está bien, está bien, está bien Ah ¿Ya? Minuto, minuto Min gato Ya un minuto ¿Qué hay yo, güey? Mira, ya Ya, ya estamos A un minuto Ya A un minuto De que Trona el lejote aquí A un parroche Mi relax Eh, nos vemos Perro, ché Mira Posa, posa, posa Nero Métete, métete Acá Roca, guapín Ay, baja, yo El tribo, el tribo dinámico Ah Se talla, se talla la mano la moscona Ay, a verga Ya está tallando la mano ¿Cómo lo haces, güey? ¿Cómo lo haces? Enseñame, enséñame A ver Primero vueltas Vuelta para abajo Pero vueltas para arriba No, para abajo Y vueltas como para un lado Para otro, güey Para otro Para otro lado Para otro lado A los carnales A los carnales Ahí, a verga Ahí, a verga Ahí, a verga Ya, ya, ya Ya marcharon Ya marcharon Ya marcharon Ahí están 100 pesos Ahí están 100 pesos Ahí están 200 pesos Bueno, ahí están 200 Bueno, ahí están 200 No, si diga Roca Miguelás Que Que Esto No me vengas con cuentas No, no, chame O sea, ¿qué? Hay que echar carrillita, ¿no? Hay que echar carrillita Carri, carri, carri Carrillera, carrillera No, va a tronar el pomo, güey No, ya está ya A veces me hace que van a hacer Doble multita, güey 400 bolas Ahí, ahí, ahí ya van 200 pesos, ¿no? 200 pesos Ah, a los 15 ya eran 200 Sí Pero a los 20 No, no, a los 16 O sea, el 15 todavía te da, te da chance Y ahí viene el merguizo a Miguel ¡Eh, merguizo a Miguel! ¡Eh, merguizo a Miguel! ¡Ya, merguizo a Miguel! ¡Te fuiste a la verga! ¡¿Te fuiste?! ¡¿Sí?! ¡¿Te fuiste?! ¡¿Te fuiste?! ¡El reque, el reque, el reque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ivanna, güey! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Divisa el verga! ¡Pasa sin ver! ¡Fueron para lo hoyo a la verga! ¡Ah! ¡Pasa sin ver, Roca! Había pasado, güey, pero no había dónde pararse Hijo de su putísima madre Y vi aquí, güey En la moto de niño hubiera marcado, güey La moto de niño, esa p*** de un deseo ¿Qué era decir Roca? ¿Cómo es decir? ¿Cómo es decir? ¿No lo estacionaste, güey? ¡Uy! ¡No! ¡Pero ahí encontró volada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a decirle! ¡Ey, Checho! De hecho, cuando yo iba allá en la esquina, güey Se quedó ese carro Y el aire venía corriendo y dejando el carro ¿En serio? En aquella cuadra, güey Sí, el aire fue en la moto de aquí En aquella cuadra, la v*** Venía corriendo y había pasado todo Aquí lo grabé corriendo, el v*** ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo ¡Ey, oiganlo, viste, v*** Se va a ir doble! ¡Ja, ja, ja! Tienen que tocar más a la v*** ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rollo! ¿Qué rollo? Se la corona, se la corona ¿Estás tapando o qué, güey? No, 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 no Estoy bien, estoy bien Eres guapo, güey No más que tú, güey ¡Ay, cosita! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No, me loco! Pues ya llegó tarde, moneda ya Roca, roca, roca Y no me venga con cuentas mochas Mejor tirenme ¡Ah, voltea, voltea, checa el cuadro! Mejor que, güey ¡Chuqui, chuqui, chuqui! ¡Chuqui, chuqui, chuqui! ¡Eres chuqui! ¡Chuqui chamuscado llegó! ¿Está? ¡Ah, mira! Ahí está Chuqui Ahí está Chuqui chamuscado, mira ¡Qué hermoso estás! ¿Se quedó por este, güey? Sí Sí ¡Sin palabras, roca! ¡Bienvenido, güey! ¡Ah! 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 Me vengan con cuentas mochas ¿Qué has hecho? Pasé por aquí ¿No me viste? Tú estabas atendiendo unos vergas ¿Cuándo fue? ¡Ah! Hubo, hubo, hubo ¿Multímetro? Pendiente Yo ya tenía KULHER Pero, pues La pinche estacionada aquí es una verguisa Y no iba a pagar el estacionamiento Sí, 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 sí Bueno, el segundo ensayo casi final ¡Están casi listos! Estamos aquí Backstage ¡Estamos aquí! ¡Es backstage! ¡Sale, sale, sale, sale! Sí, 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 sí ¡Ya lo sabes! ¡Sí, lo sabes! Ahí va Miguel Davis, vamos! ¡Sale! Eh, que todo salga bien, plebes, ¿no? Sí, 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 sí ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Quién somos el squad de la muerte? Ahí destapó la cerveza, mira. Oye, pero ¿vamos a salir con micrófono o así o no va? No sé. Ya está que se siente, ¿no? Está hablando ahí de Oki porque no tiene micrófono. Sí, sí, tiene que hablar ya que se siente. Venga, se asoma así, se asoma así. Venga, 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 venga. Sigue PF, sigue PF. Sigue PF. Sigue yo, ¿no? Sigue yo. Sigue yo. Con todo lo que el danza ya no le va a hacer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos equipo. ¿Qué? ¿Yo mañana? ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡Está listo, está listo! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Sí, 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 sí. ¡Petefeu, petefeu! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, este momento! ¿Están bien puestos los dientes? ¿Están bien puestos los dientes? A ver, a ver los dientes, a ver los dientes. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero lo vas a traer, no? ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Aguantala! A ver, vamos, sé, vamos. ¡Esta vieja es la vieja, es la vieja! ¡Vues vas! Aquí en este intermo, mabos, un ratito. Y nos platican, ellos, pues, es que dicen, es que, guau 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 guau, que no sé qué, que guau 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 guau, que le estamos pasando muy bien bla 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 bla, y ahorita le preguntan Oye, oye ¿y el niño? Escucha, intenta. Está hablando como un puertorriqueño. Ahí está, me está contando la gente. Empezó niño perdido. Aquí en este momento no voy a dejar de hablar porque si no me va a meter copirra en la plataforma. Así que no me voy a parar de hablar, voy a estar hablando hablando hablando. Mira, mira, mira. Ey, 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 ey. Venga, se llegó, wey. Se llegó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ey, si ya está en tiempo, wey. Pero yo paso, ¿cuál es el disultante? Ya, pero que haya la multa, pa. Vamos a buscar multa y así va a quedar. Miguel anda prendido aquí en el ensayo. Ya nos chingó a todos. Ya nos chingó a todos. Ya nos chingó a todos. Esto es como un adelanto para ver si es cierto que va a andar prendido ahí también. Ya nos chingó a todos. Los chingados, wey. La chingada. Opa, pero. Este va a estar aquí. Ay, voy a decir que el chango iba a ir abajo porque la verga. Aviones. Animales. Animales. El chango va abajo. Sí, pues. Te ibas a gusto, wey. Como dos, como dos veces. Nomás había estado aquí. Qué hijo de tu perra, wey. No, hombre, wey. O sea, ya fueran nomadas si el che creo que ve todo. Sí, ya va a pasar. No, no. Creo que siete. ¿Cuántas veces? Dos veces. Dos veces. Pero porque es difícil. Porque este wey tiene que sacar papeles, wey. Del veterinario. Del veterinario. Del veterinario. Y le dieron el permiso de salir. Vacunarlo, vacunarlo. Este show estamos en número rojo porque sacamos permiso para pitear. Ya, venga, ya, venga. Protección animal. A ver, sale. Está bien, está sacado. No, venga, no reporte. Sí, sí, es que es una especie en peligro de extinción. Oh, qué verga. No reporte la gente que está piteando aquí. Sí, 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 sí. No lo vayan a querer clavar porque a veces también a la verga. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A qué? Eh, no es que no te hagan ese pichitice de que mierda. No, yo no lo voy a jalar para eso. ¿Por qué? Vamos a arremangar. No, no. Me va a arremangar. Me va a arremangar. No, no te hagan arremangar. No, 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 no te hagan arremangar. No, no te hagan arremangar. No, no te hagan arremangar. No, a ver teaser en la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el teaser? No, yo no voy a arremangar con eso. ¿A cuántas razas vamos a subir? Tres. ¿Un dos que además de la raza? No, no, tres. Tres, tres. hay que chingarlo hay que chingarlo nosotros a ellos ahora a ver ya hay uno dos el de Tijuana, el de Tijuana, el de Tijuana, pásalo la raza que está aquí es porque viene con la encajada aguantar la carrilla seamos perro hombre obviamente no vamos a manchar con con ninguno traemos varias dinámicas y si, 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 que truene el el como se va a subir acá al escenario, pero si suben es cual es la consigna se está grabando ay a ver ya practica y si no y si no pues Miguel ya está y si no y si no que se vaya a la ver pues su puta madre en salsa eso va a tener que hacer todo el show oye pero no te acuerdas la vez que le hice la broma de que nos robara el depa muy bien bravo muy bien bravo ay yo subía el video de ese que te dijo que te dijo que te dijo que te dijo a mi no vamos a ser chingratero vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga es que que verga no está fácil dale como hace loca como hace estamos alegando de que el tiktok ahorita está repleto de pura cochinero de gente que hace y le hace y le empezó a salir el chayba mira meao dice meao como dice meao meao porque le enviaron meao si si y si jicu y le vendió una rosa y hace como jaja 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 hacen como sonidos anime pues si, 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 si no, amigo esta hecho pedazo ya la rosa ya valió verga todo pues que haremos en ese caso ¿no? ¿ya? rendirnos rendirnos al sistema ¿ya? pues lo rendimos ¿te rindes? jaja jaja vamos a andar al rato a la verga no no ¿y un chupiñichi que habría de vestido como te verías vestido de chuki? oye ahorita si vaya sale esta repleto esta repleto de esa gente de tiktok si, si, si esa madre viene de Japón para allá China todo ese rollo uy, uy, uy como un robot se comporta está repleto de esto ya yo no he navegado de tiktok últimamente pero bueno yo entro y si la huele es front a foto tira y la huele lo famoso de ahí también mira bueno ¿agradable? te agrada te agrada pero estás agarrando un curón no 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 que son mamadas le voy a ir a la cola y me voy a encontrar con otro verga ahí oh ya mira 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 no pero si es un personaje no yo le sigo yo le sigo yo le sigo